Bueno, señores, hoy he venido hasta aquí, los aledaños del Cerro San Cristóbal de Almería Capital y os presento la panorámica que se ve desde este lugar. La vista es hermosa y prácticamente se ven todos los rincones de esta ciudad, hasta allá al fondo vemos el Cabo de Gata y, como no, pues el puerto y el mar hoy está en calma y también vemos nuestra muralla árabe que dividía la ciudad entonces. Podemos observar que hay obras de mantenimiento para la muralla y eso ya era hora que así lo hicieran porque se estaba deteriorando y no se puede perder una joya histórica. Ahora estoy situado en la parte de atrás del Cerro de San Cristóbal y tenemos una vista preciosa de la Alcazaba, así como la Reserva Sahariana allá en el fondo y el barrio que va a ir a la espalda de la Alcazaba. Aquí tenemos la Alcazaba y la muralla que unía aquí al Cerro de San Cristóbal. Le damos por acá y de aquí la perlámica del puerto. Atravesando la muralla vamos a salir frente al corazón de Jesús, que es el Padre de San Cristóbal. Esta es la estatua que preside la ciudad de Almería. Observar cómo están las reparaciones y la vista desde ya, desde el corazón de Jesús. En tiempos atrás, no muy lejano, pues se celebraba, no sé si todavía, no creo, se seguía celebrando, pero antes había mucho fervor y a un determinado día se concentraba aquí, pues, los almerienses para celebrar el Día del Corazón de Jesús. Me alegro que por fin se haya decidido las autoridades a restaurar los aledaños de los del Corazón de Jesús. Y aquí vamos a ver ahora lo que es la Plaza Vieja o Plaza del Ayuntamiento. ahí lo tenemos. Pues bien, mientras que los obreros no terminan la salida de aquí o la subida a los que están ahí trabajando, vamos a descender por otro camino. Los caminos están, pues, se observa eso, movimientos de tierra y tal. Hay que pisar con cuidado porque está todo bastante levantado. Hay que pisar con cuidado. Hay que pisar con cuidado. Hay que pisar con cuidado. Es curioso como la ciudad de Almería se construyó a las faldas del Cerro de San Cristóbal. Por lo tanto, hay escasos 150 metros del núcleo central de la ciudad. O sea, que la ciudad se construyó a partir de aquí hacia el mar y hacia el este y al oeste. Y como he hecho mención a la Plaza Vieja, vamos a hacer la visita de la Plaza Vieja. Gracias por ver el video.